Buenas tardes, tal y como afirmas, el Congreso Nacional ha salido de vacaciones hasta enero 10 del próximo año. Tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados han quedado paralizados los trabajos habituales como las reuniones de comisiones y las sesiones ordinarias. En el caso de la Cámara Alta, la última sesión se realizó el pasado 20 de diciembre y en ella se aprobaron la esperada ley de ordenamiento territorial y la reforma a la ley electoral, también un préstamo de 140 millones de dólares para infraestructuras vial. Aunque todavía la legislatura termina el día 13 de enero, se sacaron varios proyectos, de eso inclusive ya la ley de régimen electoral que fue aprobada aquí en el Senado de la República como también la ley de ordenamiento territorial, que son proyectos de leyes de mucha importancia así como otras más que logramos sacar en este año. Estamos trabajando ahora en la ruta del, cuando entremos ahora en enero, también la ley de compra y contrataciones que ya quedará para la próxima legislatura del 27 de febrero del próximo año, que también se está esperando, pero una ley adecuada a los tiempos y a la agilidad y la transparencia con que se requiere una ley de demanda. La pausa de las labores legislativas del Senado serán hasta el próximo día 10 de enero, tal y como dijimos en principio, con relación a la Cámara Baja, los diputados tienen pautado una sesión para el próximo 28 de diciembre, día en que se espera sean conocidos algunos proyectos importantes remitidos por el Senado de la República, como lo ha sido la ley de régimen electoral que ya se aprobó en la Cámara Alta y que ha sido demandada por la Junta Central Electoral y otros órganos de la sociedad civil. De mi parte, es todo por el momento desde el Congreso Nacional. Regreso contigo al CEP de Noticias.